¡Queda con ustedes el ballet de LPG Grupero! ¡Adelante! ¡One Street Pepe! ¡Grupero LPG! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Grupero LPG! ¡Suscríbete y activa la campanita! O bien, si quieren contratarlos para algún evento, para alguna posada, ahí está apareciendo su Facebook, su Instagram y también su WhatsApp. ¿Para qué tipo de eventos? Para todas sus posadas o los eventos que ustedes quieran, empresariales, aún tenemos fechas disponibles y nos pueden encontrar en el teléfono 8356-1350. 8381-8356-1350 para que la sigas también en sus redes sociales. Así es, acuérdense que es ballet LPG Grupero. Grupero, ¿eh? Imagínate las marcas aquí, que las pueden representar ellas. Exactamente. También Posada, Palenque, Teatros del Pueblo. Todo el tipo de eventos.